Pero bueno, se convierte en el siglo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Y comenzan a citar en la iglesia. Y comenzan a medudiar. A tratar de destruir la obra, que el avance de Dios, hermano, que el avance de Dios, esto no lo vale a nadie. Esto no lo detiene nadie. Yo no sé si tú eres hebreo o eres un sirio, pero yo creo que esto, al ejército del Dios viviente, al ejército de los patrónes, y a él, el poderoso, el león de la vida, el león de la vida, el ángel de la vida, así que servirá. A ver, si no voy aalar, usted va a tener un afidado de acedad, nutre, nutre, nutre es hay badly. Se conoce el técnico, se mueve el técnico afuera. Cuánto. Se using encima. He 32 y 20. ¡Abre tus ojos! Es corriente de Dios. Cierra tus ojos. Y ahora losombres espirituales, Cierra tus ojos, abre tus ojos espirituales y observa que a veces en cada uno de ellos es un encuentro de camiones, hay un encuentro de Dios, hay todo el mundo que nos sube ¡Ojalá! ¡Hay agua!